Un hombre resultó gravemente herido en un ataque sicarial en el barrio Barranca de la Comuna 5. Actualmente se encuentra en estado crítico en la clínica Magdalena. En un ataque violento en la noche de este jueves, la víctima sufrió cuatro impactos de arma de fuego y fue rápidamente atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes lo trasladaron de emergencia a la clínica Magdalena, donde su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado debido a una lesión en el pulmón causada por uno de los proyectiles. Según información suministrada, este hombre al parecer tenía medida de arresto domiciliario y recientemente había salido de la cárcel. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para identificar a los responsables y determinar el motivo detrás de este violento suceso.